El marco europeo de atención a la persona mayor no camina hacia macroresidencias. Tenemos la segunda o tercera residencia más grande de España. Ese no es el camino hacia donde va Europa es la atención al mayor. Tenemos lo que sí me comprometí en mejorar las plazas del resto de la provincia para que se descongestionen las residencias de Linares para los ciudadanos de Linares. El problema no se trata de poner más plazas si después vienen de otras localidades a ocupar esas plazas. El problema es que el reparto de plazas en la provincia de Jaén no es el que debe de ser. Tenemos una de las mayores residencias de España y Europa no camina hacia ese tipo de atención al mayor. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender el mapa provincial de residencias de mayores para poder descongestionar y que un mayor número de plazas vayan destinadas a los Linares.